Si tú te vas, ya no habrá nada más Para mí, ¿qué más da? Yo solo sé, yo soledad Y si vendrás a mi puerta a tocar y rogar Ya no quiero saber más, vívete ya ¿Por qué me tratas así? Es que yo ya no quiero sufrir Y una vez que estoy llorando Si ya no quieres volver Besamente está el amanecer Y eso es solo lo que siento Pero si no todo el sueño se quiebra Por el alma, nunca Desde el próximo, para todo el mundo Está el amanecer ¡Aquina! ¡Aquina! ¡Suscríbete!